de Noel Aguilar, quien murió a manos de agentes del sheriff el año pasado, mientras se encontraba esposado y boca abajo, esto en el pavimento. El abogado de la familia del oxizo está pidiendo que se presenten cargos criminales contra los patrulleros. Romy de Frías, desde nuestros estudios, nos amplía la información. Adelante, Romy, buenas noches. Así es, y las imágenes de este video, que duran aproximadamente ocho minutos, fueron tan fuertes que la madre del joven no pudo verlas. Este video de teléfono celular muestra a los alguaciles Albert Murat y José Ruiz forcejeando con Noel Aguilar, mientras él estaba acostado boca abajo en el suelo, con los dos alguaciles encima de él. Ahorita siento más la muerte de mí, me hace más falta. El momento más impactante del video es cuando los oficiales le disparan cinco veces a Aguilar, seguido por los gritos de agonía del hombre, mientras decía, me muero. Como madre, me quitaron un pedazo de mi corazón, y no es posible verlo. En la grabación también se escucha cuando en medio de maldiciones, el hombre le dice, si te mueves, te voy a matar, mientras lo esposaba y lo golpeaba. De repente, uno de los oficiales grita, me dispararon, y de inmediato Aguilar respondió, yo no le disparé a nadie. Después de que lo balacen, ponen todo su cuerpo encima de él, le sacan la sangre y hacen que se muera. Sí, eso es como esa ficción, y para que se derrame, o sea, para que se salga toda la sangre y fallezca. Abogados piensan que la bala que hirió Aguilar posteriormente penetró el cuerpo del oficial, y que el arma fue supuestamente colocada allí para inculparlo. Y a pesar que la familia Aguilar ya entabló una demanda civil en Corte Federal, ahora buscan que el fiscal del distrito ponga cargos criminales a los dos oficiales involucrados. Esa es toda la información que tengo por el momento. Regreso con ustedes.